Nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días, mis muy queridos Feliz Igreja. Hoy estamos en Génesis, capítulo 4, en el versículo 1 en adelante. Y ahí nos va hablando la palabra. Como dijo el Salmo, ¿por qué haces sacrificios? ¿Por qué recitas mi doctrina si echas mi palabra en una bolsa rota? No te dejas pegar por mi palabra. No te dejas cambiar por mi palabra. Y en la palabra, en 4.1, escuchamos palabras que si lo vemos más a fondo, creo que nos toca, nos cambia, nos hace pensar. En primero, conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Entonces, la palabra conocer, en Juan 8, si tú permaneces en mi palabra, conocerás la verdad. Entonces, estamos hablando no solamente como recitar la doctrina, saberlo intelectualmente, pero estamos hablando de intimidad. En el Evangelio, en Marcos, escuchamos que desde la intimidad, él hace un gemido, cuando ve la terquedad de los fariseos. Y el conocer es poder asimilar, es una intimidad, es una unión, es una comunión. Y entonces, conocer es como una experiencia, ¿no? Una experiencia. Y dice en Juan 8, si permaneces en mi palabra, continúas en mi palabra. Es decir, quizás en un momento no lo vas a conocer todavía. Solamente va a ser una idea. ¿Cuántas personas, incluido nosotros, incluido a mí, yo necesito escuchar la voz que me diga, soy precioso, soy amado, bien hecho, hijo mío, eres mío. ¿Cuántas veces buscamos esa palabra en el mundo? Lo buscamos en personas, lo buscamos en papá y mamá, lo buscamos en los compañeros. Y la verdad es que Dios ya nos lo ha dicho desde la cruz, desde el comienzo, desde que antes que tú nacieras, yo te conocía. Desde antes que tú naciste, yo ya te consagré en el vientre. Yo ya te miraba, yo ya te amaba. Y no hay un momento que yo no te he deseado, no te he amado, no te he querido, no me he admirado de ti. No hay un momento que no me ha, como comparte con nosotros el Padre Felipe, la manera que tus anteojos están en tu carita. O la manera que tú haces tu té en la mañana. O la manera que nosotros nos levantamos así cabizbajo. Cada detalle no se le escapa al Señor. La verdad es que somos amados. La verdad es que más que nosotros nos imaginaríamos, como dice María la Virgen Madre de Dios, que en una aparición, si supieras cuánto te amo, no podrías seguir viviendo, morirías. Y hay santos que han muerto cuando han experimentado el amor de Dios como una niña de siete años, que en ese momento no era permitido comulgar. Tanto era su deseo de comulgar que la Eucaristía se le apareció encima de su cabecita. Y el Padre dijo, el sacerdote, bueno, si Dios lo quiere, ¿quién soy yo para negarle a esta niña la comunión? Se lo dio y murió la niña de tanta alegría, de tanta éxtasis. Entonces, ¿ah? Santa Emelda. Emelda. Y entonces, dice Jesús, tienes que perseverar en esa verdad hasta que pegue la palabra. Hasta que llegues a conocer la palabra. Hasta que pegue. Eso me tocó cuando estaba preparando para la homilía que en Juan 8 está hablando Jesús a los fariseos nuevamente. En Marcos hoy hemos visto. Pero en Juan 8, en el capítulo 8, perdón, en el versículo 37, está hablando como Dios le habló a Caín, ¿no? Que sabe que él está buscando matar a su hermano. Y entonces dice Jesús, ya sé que ustedes son descendencia de Abraham. Ya sé que tienes de mamá y papá, Adán y Eva. Pero tratan de matarme. Porque mi palabra no prende en ustedes. Recitan mi doctrina, lo conocen, lo dicen todos los días, pero no prende mi palabra. Y entonces, qué importante es la palabra conocer. Y dice Jesús, si continúas en mi palabra y creyendo en mi palabra, creyendo que es verdad, conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. El momento que tú y yo nos damos cuenta que somos amados y que no solamente son palabras, pero que es la palabra que me habla. Ese día es mi conversión. Ese día es el cambio de mi vida. Y yo podría haber dicho todos los días a una persona, no, levántate más temprano, limpia tu cuarto, anda a ayudar a los pobres. Pero nada, como en un saco roto. Pero el momento que conocen el amor de Dios, ya nadie tiene que decirle. Ellos mismos limpian su cuarto, arreglan su situación y estaban en primera fila en la misa para recibir a la Eucaristía. Cuando experimentan el amor de Dios. Entonces, regresamos. Ahí solo fue el primer versículo de Génesis que hemos estado leyendo. Conoció el hombre a Eva, su mujer. Entonces, conocer es intimidad. Es experimentar. Es algo tan íntimo como el acto sexual. Porque podrían haber dicho, bueno, tuvo relaciones. Pero dice, conoció. Para que nos dé la perspectiva bíblica de esa palabra. Y entonces, ¿qué pasó? Dio a luz. Da fruto ese conocer. Y me encanta la palabra dio a luz. Y a Caín. ¿No? Como dijo hermano José Pérez Rameli. El día que mis ojos vieron la luz. He adquirido un varón con el favor de Yahvé. Qué bello escuchar. Un hijo no es una maldición. Un hijo no es una carga. Un hijo no es un estorbo. Un hijo no es el fin de mi vida. La palabra me dice, por el favor de Yahvé. Es un regalo de Dios. Es un favor de Yahvé. Es dar a luz. ¿Verdad? Dar a luz. Y me encanta siempre, algunos conocemos a esta persona en Lima. Que ella, no voy a decir su nombre, pero ella fue violada. Y ella quedó embarazada por su violación. Y creo que su bebé se llama, aquí quizás algunos se recordarán quién es, Josefa. Creo que ese es su nombre. Le puso Josefa, no era San José. Y cuantos dicen que, bueno, el aborto, aunque sea cuando esté violada. Para que no tenga que vivir con esa carga. Mirar al bebé y se pone triste. Y se recuerda el mal que le pasó. Qué mentira. Y qué falsedad. Porque le hablas a la mamá de Josefa y le preguntas, ¿Qué piensas de tu hijita Josefa? De mis oídos le he escuchado. Con mis ojos le he visto. Me dice, Padre, ella es mi vida. Ella es mi vida. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios nos hace saber que una vida es el favor de Yahvé? Es dar a luz al mundo. Y qué lindo que Dios puede sacar algo tan bueno de algo tan malo. Bueno, creo que solo me queda un minuto. Me queda un minuto. Un minuto me queda. Con este minuto, ¿qué de todo lo que quería decir le digo? Una cosa le digo. Hay tanto, oye. En el versículo 7 y el 6, perdón, me encanta el diálogo que Dios tiene con Caín. Dice, por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro. Yo creo que a todos se nos puede hacer esa pregunta, ¿no? En algún momento. Oye, Cholito, por qué andas irritado. ¿Por qué andas con esa murmuración por dentro? ¿Por qué andas con ese resentimiento? El Padre Felipe me dijo una vez, el corazón del ser humano no fue creado para la angustia, para el resentimiento, para estar en la irritabilidad, estar en eso, permanecer en eso. Jesús en Juan 15, 4, 5, nos dice, hermanos, permanezcan en su resentimiento. ¿A que ahí encontrarán vida? Él dice, permanezcan en mí. Y me encanta San Pablo en Filipenses 2. Estamos en una generación malvada y pervertida, ¿no? Y el Padre John Essef, un gran santo, que un día morirá a ser a santo. El Padre John Essef, él dijo que la murmuración, la crítica, la negatividad que guardamos en el corazón, es lo que más destruye la mentalidad de Cristo en nosotros. Porque yo creo que eso es lo que tropiezan los judíos. La misericordia de Jesucristo. Yo creo que hay dos mensajes que le hacen fastidiar a los fariseos. Dice Marcos 11, fue a discutir. Estaban discutiendo con él. Y ellos dicen, bueno, muéstranos un signo para ponerlo a prueba. Y yo creo que dos cosas odiaban los fariseos de Jesucristo. Porque imagínate que el hombre es buena gente. Saló a mi abuela. ¿Qué le puedo tener contra este? Multiplicó panes. Me dio peces. O sea, ¿por qué le voy a odiar a este hombre? Pues dos cosas. Uno, decía, yo soy. Decía, yo soy. Yo no soy una persona muy chévere, muy buena y buenas ideas. Yo soy. En Juan 8 lo dice como dos o tres veces. Yo soy. Y en Juan 8 agarran piedras porque él se hace no solamente un profeta, no solamente un profeta con autoridad, sino Dios. Jesús era claro de quién él era. Y era claro con la verdad. Y eso causó en los fariseos un rechazo, un odio. ¿Quién sino Dios puede perdonar los pecados? Y Jesús nunca dijo, hermanos, te lo voy a aclarar. Yo no soy Dios. Soy como tú nomás. No. Persistió en la verdad. Y aunque tenían piedras en la mano, dijo, yo soy. Y la segunda cosa, dice en 1 Corintios 1, 18 a 25, que la cruz, los judíos buscan un signo, los griegos buscan sabiduría, y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y Mateo 16, Jesús le dice a sus apóstoles, hermanos, me van a matar, hermanitos. Pero dice también, pero en el tercer día voy a resucitar, no se preocupen. Y dice, vendré el Hijo del Hombre, y ahí voy a repagar a todos. Pero parece que esos no captaron la parte de resurrección, la parte que voy a estar en la gloria, la parte que voy a regresar y a juzgar a todos, solo de que se crearon, me van a crucificar. Y entonces Pedro dice, no, así no, eso no debe ser. Y dice San Pablo, es tontería para los judíos. Entonces, esos dos mensajes de Jesús, yo soy Dios, y la cruz, que en otras palabras es misericordia. Si ustedes supieran, deseo misericordia y no sacrificio. Y que a través de mi cruz, ya no porque cumples la ley así, pero por la sangre mía, que voy a ofrecer por ti, hasta el judío, perdón, hasta el gentil, hasta el samaritano. Todos van a poder entrar al reino de los ciegos, hasta la prostituta. Y eso no aguantaba el fariseo, iba contra él. Entonces, ahí termino. Ya no llegué a Pelipenses, que iba a hablar, pero en Juan 8, entonces ahí es la palabra esta, de que él vino a decirnos, él es Dios, y su misericordia, y el que permanece en él, tendrá vida y vida eterna. Y dice, como pasó, esto es lo que pasó a los fariseos, y esto es lo que pasó a Caín. Porque Dios le habló. Dios le habló. Dios le habló. Pero dice él, Jesús, dice, Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es el Dios, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Y en el versículo 52, Si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. Entonces, cuando vemos odio en el mundo, cuando vemos resentimiento en el mundo, cuando vemos que los malos ganan, entre comillas, guardemos la palabra en el corazón. Y como dice San Pablo, seremos luz en medio de esta perversidad. Seremos vida en medio de la muerte. Seremos río de bendición en un mar de maldición. Y el bien siempre gana. Gracias. 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 Gracias.